La vida es solo una, tienes que vivirla, vamos a disfrutar. Dios creó toda la tierra para poder explorar. Vamos de aventura, vamos de aventura, vamos de aventura ya. Oh no, perdón, esto me lo va a sensorizar YouTube, muy grande los pechos. Ahorita vamos para la segunda aventura, aquí estamos en el pie del yunque, subiendo por la montaña, se necesita un permiso, pero por este lado yo sé que no, solamente por la área principal, pero aquí nos vamos a meter nosotros, que este es un lado de la orilla que casi nadie sabe, y es que ahorita vamos a la cascada El Angelito. El Angelito Aquí estamos en la segunda aventura. Está rica el agua, está heladita, viene la montaña. Ya venimos, ahí le voy a tener que poner dos emojis ahí, o sea, acabamos de terminar la segunda vuelta. Se llama El Angelito, ahora venimos de camino de regreso, al carro, siguiente parada, cascada Espíritu Santo. O un río que vi en el internet, nos fuimos soldado. ¿Cómo la está pasando soldado? Bien, aquí viene Galán, el agua bien calientita el agua. ¿Ya vienes venir a Puerto Rico más antes? No, nunca. Chica. Gloria a Dios, ¿verdad? Listo. Yo te amo aquí. Yo te amo aquí. Yo te amo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Él flota tan rápido. Ahí abajo está. Un día me predicaron y yo escuché de ti. Tocaste mi vida, cambiaste mi ser y hoy te canto a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.